Hola mis divas, bienvenidas a Tutorial y Creativo. Te invito a ver estas ideas fabulosas con un cardigan. ¡Qué elegantes look que vas a ver a continuación! El cardigan es perfecto para incluirlo en tus outfits, tanto de estilo casual como para crear uno más arreglado y elegante. Esta prenda de vestir es universal, atemporal y muy cómoda. Un cardigan largo es perfecto para todas las mujeres. Lo fabuloso del cardigan es que puedes jugar con sus contrastes. Si el cardigan es de color negro, combínalo con una blusa blanca o de colores pasteles y para el cardigan beige la mejor pareja será una blusa de color marrón. Y los jeans, si tú pones una combinación elegante con un cardigan que tenga flores estampados a la moda, veraniegos, queda espectacular. No olvides los accesorios, no deben incomodar tu prenda y que tu look no se incomode. Si no te veas espectacular y por eso cuida mucho de tus accesorios. Estos deben ser bien definidos y también elegantes, muy cómodos también y discretos. No tantos, siempre con precisión y disimulación. Ya que muchas veces tenemos ciertas prendas, collares, tenemos el clutch que es un poquito grande. Entonces tenemos que tener un poquito de reserva en ese sentido. Mira esta última colección, este look fabuloso cardigan, una blusa blanca corta y un jeans espectacular. El clutch es una cartera sin imaginar el color que hace, divino un color beige. Y unas sandalias espectaculares bajitas y con super estilo. Espero te hayan gustado mis divas, nos vemos en otro tutorial mostrándote la moda infinita. Muchos besos.